El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, dijo que no sabe de Javier Duarte. La semana pasada, este hombre dejó el gobierno del estado para afrontar acusaciones. Ríos dijo no tener información. Buenos días, Radio Centro. Negó haber dado autorización para que escapara del estado y señaló que las bitácoras de los vuelos de las aeronaves del gobierno están a disposición de las autoridades para que se compruebe. Duarte abandonó el gobierno el 12 de octubre, 48 días antes del fin de su mandato, que iba a hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra, que son infamias, decía. Y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, de Acción Nacional, gritó a los cuatro vientos que Duarte ha utilizado nombres de familiares y conocidos. Unos 25 propiedades en México y fuera del país, un valor que supera los 3 mil millones de pesos. La auditoría de la federación reportó que hay una deuda pendiente de solventar en Veracruz. Un estado que hoy tiene una deuda pública de 52 mil millones de pesos. Pues yo insisto, Duarte va un paso adelante porque además tiene licencia, no renunció al cargo. Entonces, a pesar de que ya hay una orden de aprehensión o de detención, no lo pueden detener hasta el primero de diciembre. ¿El cuero funciona? Sí, claro. Que es otra de las cosas que se pervirtió en México. El cuero era para evitar que tú fueras reprimido o reconvenido por tus opiniones, no para que cometieras delitos. Eligieras la justicia por delitos. Hay dos mujeres vinculadas con este caso. Ambas son imputadas de lavado de dinero y delincuencia organizada. En tanto, el gobernador sigue prófugo, aunque ya se lanzó alerta para buscarlo en 190 países por medio de la Interpol. En forma oficial, la Procuraduría de la República, en colaboración con instancias federales, cumplimentó los mandamientos judiciales emitidos. Una denuncia presentada por Hacienda y Crédito Público y la Subprocuraduría, especializada en investigación de delitos federales, también tiene una carpeta de investigación para realizar indagatorias. Ya hay por ahí uno de los detenidos que dijo, sí, yo soy prestanombre y sí, lo que daría un caso completito para poder echarle el guante encima. Pero yo todavía me pregunto, no lo sé ustedes qué opinan, si lo van a agarrar o no. Yo no sé por qué apostaría. Si no lo agarran, que es lo que parece lo más probable, porque el hombre va adelantado, porque es difícil probarle algo porque no firmó directamente. Sería el clavo final del ataúd del PRI, creo yo. Y por otro lado, si el PRI tuviera un poquito de inteligencia, lo atraparía porque sabe que eso sacaría del ataúd del cadáver del PRI. Entonces, pero yo no apostaría, no sé qué va a pasar. A mí se me hace que es interesante por ese sentido el lectorero, pero no apostaría por nada. Pero fíjate, yo creo que lo grave y lo triste de la situación actual es que nadie estamos esperando que lo vayan a agarrar. Es decir, ¿alguien está sorprendido de esto? No. ¿Alguien está así de, es que cómo se les fue? Lo dijimos aquí, se mencionó en todos lados. O sea, realmente la gente está como de... Era lógico que se les pelara. Ya lo sabíamos. Va a aparecer en Canadá, donde no hay tratado de extradición para este tipo de delitos. Va a saludar allá a Napoleón Gómezada. Exactamente. Por videoconferencia. Los vamos a ver. Y el que habló pudo haber sido por dos causas. O está dolido y está en contra de Duarte porque lo dejó colgado y en la cárcel. Y este se largó. O bien es una estrategia para decir, bueno, sí, fui delincuente. Sí, sí hice esto. Y eso sabemos que le baja la pena. Ahora, por otro lado, lo que siempre has dicho, Héctor. Igual el PRI no quiere que Duarte caiga por lo que puede saber. Igual no tiene el peso que tuvo Moreira en su momento. Pero es gente que ha estado en el PRI, que ha militado, que era gente de Fidel, que era... Es decir, hay muchas cosas que pueden saber y que pueden decir más allá de lo que fue nada más su sexenio. Sí, y además es la razón de ser del PRI proteger este tipo de cosas, que estas cosas se cometan sin consecuencias y iría contra su razón de ser. Es como aquel sapo que traslada a un alacrán en la espalda, en una inundación, y a medio río lo mata el sapo, le pica. ¿Por qué? Le dice, pues así soy. Soy del PRI. 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 La prueba máxima fue cuando se dio a un amigo la investigación del asunto de la Casa Blanca. ¿Qué más prueba quieren de que efectivamente los políticos actuales hacen sus trinquetes para que todo aparezca como normal? Y es que comparar a Duarte con lo de la Casa Blanca es hasta risa, ¿eh? Oye, eso de la Casa Blanca eran caca, como dicen, cacahuates, comparado con monedas, con denarios que tiene este. Sí. Esto es en serio. El robo es... Sacadero. No, por ejemplo, el caso del arrecife, Emilio Gamboa, era evidente que van a usar el arrecife, o tenían la intención de usar el arrecife para hacer un gran hotel y un gran resort, como lo llaman. Es lo único que explica, por eso están ahí, ellos no les interesa la naturaleza y por eso iba un empresario hotelero y por eso iba un funcionario de Fonatur. Y la declaración del que lleva la bitácora de los vuelos, bueno, de plano, nos creen tontos, pero retontos. Entonces, bastaría con que se volteara a otro lado en lo que sale el avión. Con eso basta. Total, no apunta el vuelo y ya, ¿de qué te sirve la bitácora? En esencia, por eso se movió en un helicóptero para poder ponerlo donde le diera la gana, en un rancho. Héctor Manuel Álvarez González, de 63 años, en Ixtapalapa. Lo mismo pasó con Moreira. A Javier Duarte lo van a ir a atrapar a otro país y el problema es que tiene fuero hasta que termine su mandato. Pobrecito. De nada sirve que Héctor, Mario, Alejandro hablen de Duarte. El chiste es que ellos, como medios de comunicación, hagan algo para que las autoridades y la población reaccionemos. Yo soy ciudadano de a pie, no tengo fuero y a diario camino expuesto en la calle. En cambio ellos tienen fuero para que no los atrapen. Yo siento que debe de estar aquí. Si está en Estados Unidos, ahí sí lo pueden detener por lo que se le está imputando en México. En Canadá no, porque no hay tratado de extradición en ese sentido. Entonces debe estar aquí. Yo creo que se va a apelar el 30 de noviembre. O sea, se va a salir del país. Pero esa es una teoría nada más. La verdad no tengo elementos para... Pero aunque tenga fuero lo pueden detener en Estados Unidos. Sí, claro, porque el fuero solo es para aplicar en la República, claro. Puede irse también a Brasil. Cualquier país donde no tenga México tratado de extradición en ese delito. Porque una de las condiciones para el tratado de extradición es que en los dos lugares se persiga ese delito. Pero esa es la falla de nuestra ley. Porque aunque tenga fuero se le puede detener sus documentos para que no salga del país. Claro. Y no se le ha hecho, no se toman medidas preventivas. Mientras que a los demás delincuentes, oye, te robaste un pan al bote. Prisión preventiva le llaman. Y ahí en un año vemos tu casa. Porque además, independientemente del fuero, el fuero no lo protege de asesinato. No lo protege de delitos mayores. Lo protege de inconvenientes en su función pública. Pero de todas maneras, aun cuando fuera un asesinato, tendría que pasar por el proceso de desafuero. Eso es lo grave. Por eso se pervirtió el fuero en México. Sí, exacto. Duarte tiene fuero hasta el 30 de noviembre, dice esta información. En diciembre, entra el nuevo gobernador. Javier Duarte no pierde el fuero, pese a solicitar permiso de ausentarse para atender la denuncia en su contra. Ahora, para ser procesado necesita ser desaforado. Pues que se proceda. Uy, peras cayeran, como dirían. Pues porque sembramos obstáculos para el cumplimiento estricto de la ley. El único desafuero exprés que hemos visto en la historia de México es el contra López Obrador. Ahí sí, rapidísimo, por aquí, por acá, ta, 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 ya, está desaforado. Es el único. Pero todos los demás casos de donde se ha visto un desafuero, entre que llega el Congreso y entonces que si votan y que si defienden unos que los otros no, no. Es más fácil que esperemos al 30 de noviembre. El de Bejarano también fue rápido. ¿Cómo se llamó? ¿El de Bejarano? Bejarano no era diputado. No tenía fuero Bejarano. Bejarano quería ser diputado y estaba juntando dinero para su campaña. No lo desaforaron, ¿verdad? No, 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 no. Y él ya había renunciado a su puesto de asesor. Teresa Camacho Jiménez, de 58 años, en San Pedro de los Pinos. Todos los priistas son unos rateros y se protegen los unos a los otros. Se cuidan la espalda, se esconden y por eso están apoyando a Duarte, para que cuando a ellos les toque robar y anden huyendo, pues también los protejan. De 60 años de la Colonia Pencil, Isael Pérez Calderón. Anoche vi en un programa deportivo que el director técnico, Tomás Boy, le enseñaba la cartera al árbitro en señal de que estaba vendido. Yo haría lo mismo con la PGR. ¿A poco no sospecharon que Duarte se podía fugar? ¿En serio son tan ineptos? Yo creo que no. Yo creo que se vendieron porque todos les estuvimos advirtiendo que se les iba a fugar. Pero aquí es una protección política. Sí. No consiste en cohecho. En comprarlo, sino que ambos coinciden en los mismos intereses. Pero además, Isael, usted no ha entendido. ¿Cómo le va a sacar la cartera a los policías? Se la roban. ¿Cómo? En este país la PGR va a funcionar el día en que la Procuraduría sea autónoma. Es decir, que no dependa de que el presidente no sea el que elija al procurador y que sea de otro, su elección sea a través de la Cámara o de otro. Si no, nunca vamos a ver una independencia real y que la Procuraduría haga su papel que es de procurar la justicia.